Así diario, tenía fiesta súper anocada, dicho por vecino. Dos días sin parar. Yo de Betoño relampagué. Salí de fiesta, por su lado muchísimo, yo por mi lado. Por ahí hay algo, pero lo que quieras hacer. Y que viva la comunidad lésbico. ¡Que pongan la música! Después de que en días pasados Galilea Montijo diera a conocer que tras casi 12 años de matrimonio con Fernando Reina Iglesias, habían decidido divorciarse, fue el periodista de espectáculos Jorge Carvajal, quien contrastó la información sobre una separación pacífica y reveló que aparentemente el ahora ex de la conductora de hoy realizaba desde antes el anuncio con increíbles y muy divertidas fiestas de soltero. Fue durante su programa En Shock, donde el comentarista de entretenimiento recordó que desde hace algunos años él había dado a conocer que la famosa pareja ya no se encontraba en los mejores términos nupciales. Desde hace tiempo les dijimos que ya estaban separados. Según lo mencionado por Carvajal, previo al anuncio de su separación oficial, hace mucho tiempo ellos le dieron a conocer a sus conocidos cercanos que vivían separados entre semana, supuestamente por cuestiones laborales. Jorge Carvajal mencionó que la historia era que Fernando Reina supuestamente se había ido a vivir al norte de la Ciudad de México, mientras que Galilea se encontraba un poco más cerca de Televisa. Supuestamente la versión que le contaban a sus allegados y a sus amigos era que él se había ido a vivir allá en tres semanas, porque le quedaba más cerca del trabajo. Y a ella le quedaba muy lejos y se iba a Televisa y a él le quedaba muy lejos a vivir a la Ciudad de México. Esto está bastante raro, ya que supuestamente los fines de semana ahora sí se podían ver como una pareja normal. Sin embargo, no todo estuvo en las mejores condiciones, pues Jorge Carvajal mencionó que desde entonces, varios testigos habían afirmado que el esposo de Galilea realizaba eventos que salían mucho de los tradicionalismos de una relación marital. Por vecinos de él, casi diario tenía fiestas. Lo cierto es que Fernando no estaba en la misma casa que Galilea, y lo extraño era que según sus vecinos, había fiestas casi diario. Rubias espectaculares, boas y de todo llegaba ahí a esa casa. Al parecer los vecinos de Fernando se dieron cuenta de que él era el esposo de Galilea, y que Galilea no se encontraba en esa casa. Por esa razón empezó a correr el rumor de que hacía fiestas de soltero todo el tiempo, obviamente sin Gali. Pues entonces no era que fuera por cuestiones de trabajo. Como reflexión final, Carvajal opinó que debido a estos datos con los que contaba, el romance de Montijo con Fernando Reina habría terminado mucho tiempo antes de que todo se diera a conocer de manera pública. Era porque cada uno quería su libertad y la libertad de Fernando era estar en las fiestas. Aunque ni Galilea o Fernando se han posicionado sobre lo mencionado por Jorge Carvajal, tras el anuncio de su separación, usuarios en redes sociales revivieron unas controversiales confesiones que la conductora dio a finales del 2022 en el programa Netas Divinas. Y es que la amiga de Andrea Legarrete y Tania Rincón, dejó entrever en dicha vez que ya había considerado la posibilidad de separarse de su esposo. En ese momento Galilea mencionó, Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.